Señor embajador, señor agredado de educación, autoridades del Ministerio de Educación Nacional de Rumania, miembros del jurado, profesores, estudiantes, invitados. Buenos días a todos y muy bienvenidos a la décimo sexta edición de nuestro Festival Nacional de Teatro Escolar en Español de Rumania. Estamos encantados y muy emocionados de presentar hoy una nueva edición de nuestro concurso de teatro que se celebra en todos los países en los cuales el Ministerio de Educación e Información Profesional de España tiene implantado el programa de secciones bilingües para la promoción y difusión de la lengua y la cultura española en además de Rumania, Bulgaria, China, Eslofakia, Hungría, Polonia, República Checa y Rusia. Este programa persigue en el contexto actual de globalización e internacionalización de la cultura que vivimos entregar la lengua y la cultura española en los sistemas educativos de los países en los cuales está implantado explorar vías de crecimiento mutuo en el campo de la educación y la cultura. Vamos a comenzar nuestra décimo sexta edición del Festival Nacional de Teatro Escolar en Español de Rumania con nuestro primer grupo. Se trata de los ganadores de la pasada edición, el grupo del Teatro del Liceo Eugen Pora de Klusnapoca quienes van a interpretar una divertida adaptación y puesta en escena de la casa de Fernanda Alba de Federico García Lorca. La adaptación del texto, dirección y puesta en escena ha corrido a cargo de la profesora de este liceo, Sandra Alonso y lleva con título la casa de Fernanda Alba. Por favor, no olvidéis silenciar vuestros teléfonos móviles y recibamos con un fuerte aplauso al grupo del Teatro del Liceo Eugen Pora de Klusnapoca. ¡Gracias! 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 y su espada justicia, descansa en paz, con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra, descansa en paz, con los bienaventurados y las lucecitas del campo, descansa en paz, con nuestra santa caridad y las armas de tierra y mar, descansa en paz, Dios, concede el reposo a tu sierva Antonia María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. De parte de las mujeres esta bolsa de dinero para respostos. Salas las gracias. No te gracias a ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus trepajos y el veneno de sus lenguas. Padre, no hable usted así. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde siempre se ve velado por el miedo de que esté envenenada. ¿Cómo han puesto la solería? Igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras. Niño, dame un abanico. Toma sed. ¿Es este el abanico el que se da, viudo? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu madre. Tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. Lo mismo me da. Yo no me voy a casar. ¿Dónde está Agustín? Le he visto asomando a la lindica del portón. Las mujeres se acababan de ir. ¿Agustín? ¡Agustín! ¿Qué mandaste? ¿A quién mirabas? ¿Y a quién? A nadie. ¿A quién? ¿A quién? Contesta. ¿A quién mirabas? ¿Yo? ¿Tú? A nadie. ¡Suave! 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 ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Ahúmate! ¡Fuera de aquí todos! Y tú, recoge las velas. Agustín. Agustín estuvo detrás de una ventana, oyendo la conversación que traían las mujeres. ¿De qué hablabas? Hablabas de Paca en la Roseta. Anoche a tarde una su marido en PSV y a ella se la llevaron a un grupo de Gamalio. A saluat-o del olivar. ¿Y ella? ¿Y ella? Están conformes. Dicen que iba con los pecios fuera y Maximiliano la llevaba a cocida como tocara la guitarra. Un horror. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Vaca a la Roseta traía y el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mojala que tenemos en el pueblo. Notaban muchas cosas más. ¿Cuáles? Me da vergüenza decirlas. Mi hijola soy yo. Claro. ¿Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que la gente sea decente? No tire al monte demasiado. Demasiada poca guerra que dan. Alucinos ya deben tener mucho más de los treinta. Treinta y nueve justos. Segúrate. ¿Y no ha tenido nunca novia? No. No ha tenido novia ninguno. Y les hace falta. Puede pasarse muy bien. No he querido ofenderte. No hay cien leguas a la redonda que se pueda acercar a ellos. Las mujeres de aquí no son de su clase. Debes haber tejido a otro pueblo. ¡Cállese luego a tu aventadora! Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos nada. Me sirves y te pago. Nada más. ¿Has tomado la medicina? ¿Para qué me va a servir? ¿Pero la has tomado, no? Yo hago las cosas sin fe, pero como reloj. Desde que vino el médico nuevo, estás más animado. Yo me siento lo mismo. Te viaste. Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja salir ni al tranco de la calle. Es preferible no ver a una mujer nunca. Desde niño la tuve miedo. Dios me ha hecho débil y feo y la has apartado definitivamente de mí. Eso no lo digas. Mi riqueta Juanes estuvo detrás de ti. Y le gustaba. Invenciones de la gente. Luego se casó con otro que tenía más que yo. Dios, feo como un demonio. ¿Qué les importa a ellas la fealdad? A ellas les importa solo la tierra, las yuntas, y un carasubristo que les deben comer. Tienes razón. ¿Qué haces? Aquí. ¿Y tú? Vengo y te corre las cámaras. Tienes desabuchado el cordón de un zapato. ¿Qué más da? Te lo vas a pisar y te vas a caer. Uno menos. ¿Y Andrés? Se ha puesto el traje verde y se hizo para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha ido al corral y ha comenzado a voces. ¡Gardenas! ¡Gardenas! ¡Miradme! Me he tenido que reír. Si no lo hubiera visto, padre. Pobrecía. Es el más joven de nosotros y tiene ilusión. Daría algo por verle feliz. ¿Sabéis de la cosa? No sé a qué cosa te refieres. Lo de Pepa la Romana. Ya se comenta por el pueblo que Pepa la Romana quiere casarse con Agustín. Yo me alegro. Es buena mujer. Yo también. Agustín tiene buenas condiciones. Ninguno de los dos se alegra. ¡Va a dominar, hombre! Si viniera por Agustín como hombre, yo me alegraría, pero viene por el dinero. Agustín está viejo, enfermizo y siempre ha sido el que ha tenido menos méritos de todos nosotros. No hables así. La suerte viene a quien menos la guarda. Después de todo, dice la verdad. Agustín tiene el dinero de su madre. Es el único hijo de la casa y por eso ahora que nuestra madre ha muerto, viene por él. ¿Te han visto las gallinas? ¿Y qué quieres que hiciera? Si te viene a tu padre, te arrastras el pelo. Es un traje precioso. Y me está muy bien. ¿Y las gallinas qué te han dicho? ¿Y las gallinas qué te han dicho? Me han dicho que me queda bien y me han regalado unas cuantas pulgas. Lo que puedes hacer es tenerlo de negro. No, lo mejor que puedes hacer es regalar solo a Agustín para la boda y para la Romana. Pero te para la Romana... ¿No lo has oído decir? No. Pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. El dinero lo puede todo. Por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y esa mujer es capaz de todo. ¿Qué piensas, Andrés? Pienso que este luto me ha cogido de la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. No. No me acostumbraré. Yo no quiero estar descerado. Yo no quiero estar descerado. No me aceré. No me aceré. Yo quiero estar descerado. No me aceré. Agustín. Padre. Pero has tenido el valor de lavarte la cara el día de la misa de tu madre. No era mi madre. La mía murió hace tiempo. Y así ya no lo recuerdo usted. Aunque fuera por decencia. Por respeto. Padre. Dejémosle a salir. ¿Qué has dicho? ¡Salir! ¡Salir, eh! ¡Bernardo! No seas tan difícil, Diego. Mira. Aunque mi padre esté loco, yo estoy con mis cinco sentidos y sé perfectamente lo que hago. ¡Bernardo! ¿Dónde está mi camisa de los domingos? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotros. Ni mis alivios. Ni mi traje negro de Juárez. Porque ninguno de vosotros se va a casar. ¡Ninguno! ¡Bernardo! Dame mi cadena de oro. ¿Por qué le he venido, doctor? Me escapé porque me quiero casar. Quiero casarme con una mujer hermosa de la orilla del mar. ¡Bernardo! Ya que aquí los hombres huyen de la sugerencia. ¡Cállate a este padre! ¡No! ¡No, cállate! ¡No quiero ver a estos hombres solteros! ¡Rapiados por la boda! ¡Haciéndose el pobo de corazón! ¡Yo me quiero irme a mi pueblo! ¡Cállate! ¡Déjame salir, Bernardo! ¡Quiero irme de aquí, Bernardo! ¡A casarme a la orilla del mar! ¡Bernardo! 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 ¡Suscríbete! Sí. Tengo mal cuerpo. Es que no has dormido bien esta noche. Sí. Entonces... ¡Ay, déjame! He tenido tu eres muy extraño. Solo es interés por ti. ¿Dónde está el retrato de Pepa? ¿Quién de vosotros lo tiene? ¿Eh? Ninguno. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? ¿Uno de vosotros lo ha escondido? ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto y ya no está. No se habrá escapar tome en la noche al coral. A Pepa le gusta andar con la luna. No me gustaré... ¡No me gastes broma! ¿Cuándo nunca se lo contaré? Eso no, porque aparecerá. Me gustaría saber... ¿Cuál de vosotros lo tiene? Alguno. Todos me nació. Que estando el test de mi casa... ...y con el silencio y el peso del calor... ...estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. Me han quitado el retrato de mi novia. ¿Quién? ¿Quién? Este. ¿Cuál de vosotros? ¡Contestadme! Poncio. Registra en los cuartos. Mira por las camas. Agustín. ¿Estás seguro? Sí. ¿Lo has buscado bien? Sí, padre. Me hacéis al final de mi vida... ...de ver el veneno más amargo que un padre puede resistir. Poncio. ¿No lo encuentras? Aquí está. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba... ¡Dilo sin temor! En la cama de Manuel. ¿Es verdad? Es verdad. Bueno, ven aquí. ¡Mala puñalada te del mosca muerta! ¡No me dejes a este padre! ¡Todo lo que quieras! ¡Si yo la dejo! ¡Lo odie! ¡Retírese a usted! ¡No faltes a su padre! ¡Déjelo, por favor! ¿Por qué has cogido el retrato? Es que yo no puedo gastar una broma, mi hermano, para que otra cosa lo ibas a querer. ¡No ha sido broma! ¡No ha sido broma! ¡Que tú no has gustado nunca de juegos! ¡Ha sido otra cosa que te reventaba el pecho por querer salir! ¡Déjelo claramente! ¡Calla y no hagas hablar! ¡Que si hablas se van a juntar las paredes con otras de vergüenza! ¡La mala lengua no tienes fin para inventar! ¡Dres! ¡Estáis locos! ¡Yo no tengo la culpa de que Pepa la Romana se haya fijado en mí! ¡Por tu dinero! ¡Padre! ¡Silencio! ¡Silencio, digo! ¡Silencio, digo! ¡Silencio, digo! ¡A qué hora termina esta noche de hablar! ¡A las dos y media! ¡Qué cuenta Pepa! ¡Yo la encuentro distraída! Si le pregunta qué pasa, me contesta raro. No la debes preguntar. Yo creo, padre, que ella me oculta muchas cosas. No la preguntes si, desde luego, no te voy a llorar jamás. Debería estar contento y no lo estoy. ¿Viene esta noche? No. Fue con su madre a la capital. Bueno, así nos acostaremos antes. ¿Cuándo vieron? ¿Estás dormido? Qué noche más oscura, ¿verdad? No se ve a dos pasos de distancia. Una buena noche para ladrones, para el que necesite escondrijo. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí, esta noche no viene Pepa. Hay que acostarse. Paldomero. Este es mi primer sueño. ¡Paldomero! Dejadme en paz. ¡A la cama! ¡Ahora! No le dejáis a uno, tranquilo. Buenas noches. Andar vosotros también. ¿Cómo es que esta noche no viene la novela de Agustín? Puede viajar. Ah. Hasta mañana. ¿Estás todavía aquí? Sí. Disfrutando este silencio y sin lograr ver por parte alguna cosa tan grande que pasa aquí. Según tú. Bernardo. Dejemos esta conversación. En esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. No pasa nada por nada. Eso es verdad. Tus hijos están y viven como metidos en las nacidas. Pero ni tú. Ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijos tienen la respiración tranquila. Eso te importa a ti que eres su padre. A mí conservar tu casa tengo bastante. ¿Por qué me buscas? Deja esta mujer. ¿Quién eres tú para decirmelo? No, este es el sitio de un hombre orado. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo, eh? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. ¿Esto? Esto no es más que el comienzo. Esta mujer sin alma vino por otro. Pero tú, tú te has atravesado. Vino por el dinero. Pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Ella se casará con Agustín. Sabes mejor que yo que no lo quiere. Lo sé. ¿Sabes por qué has visto que me quiere a mí? Me quiere a mí? Me quiere a mí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. Clavul meu cucitirte es un gust operar, no me lo digasmos. Aquí no hay ningún remedio. Es que te han echado un gasto, que se ahoghe. Pero la Romana es mí. Yo no aguanto el oro de estos tíos. después de haber probado el sabor de su boca sé lo que ella quiera que se haya vamos a dormir vamos a dejar que se pase con Agustín ya no me importa pero yo me iré a una casita solo donde ella me verá cuando quiera cuando le venga en gana eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo ¿dónde vas? quítate de la puerta ¡pasa! ¡pasa! ¡éjame! ¡madre! ¡quientos! ¡quientos he dicho! ¡estaba con ella! ¡aquí se acaparon las noches de presidio! ¡esto fue yo para más del dominador! ¡no tiene usted dos pasos más! ¡el me lo manda nadie más de pepa! ¡andre! ¡yo soy tu marido! ¡entérate tú! ¡y veas por ganar de Césaró! ¡¿Dios mío padre?! ¿la escopeta? ¿dónde está la escopeta? ¡no ha depotado conmigo! ¡deja de que se vaya! ¡dónde no le veamos nunca más! ¡no ha depotado con pepa la romana! ¡no ha depotado con chiquita! Peppa 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 Te perdes Peppa 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 ¿Pero la habéis matado? No. Dañó corriendo. No fue culpa mía. El viejo no sabe apuntar. ¿Por qué lo has dicho entonces, maldito? ¡Endemoniado! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre porque echaré abajo la puerta! ¡Abre! 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 No, no, no. Nunca llegamos a ese fin. No. No entres de al lado. No. Yo no. Peppa. Ya. Vas corriendo viva por lo oscuro de las alamedas. Pero otro día caerás. Desgolgarlo. Y avisar que al amanecer ten dos clamores las campanas. No quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! Acá ya le he dicho. Nos uniremos todos, todos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! 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 ¡Suscríbete al canal!